No sabes cuándo yo te pienso a cada noche Mi piel te espera, que broma en mi tu nombre Tú eres como el mar, que reza suavemente Mi camino en la orilla, tú Eres el sol, que se esconde al horizonte Gritando el cielo, con dolores de amor Te pasa la oscuridad, y pruebes con tu luz Cada mañana despertarme, como el agua del mar Tú más siquiera es, como la luz del sol Tú más siquiera es, por eso cuando estoy aquí Con tus bolsillos frente a mí, tan solo tengo que decir ¡Como dice! Yo te amo, cada mañana yo te amo Y en las caras y tus palabras te amo Yo te amo, si es que te bendiste, te amo Yo te amo, cada mañana yo te amo Y en las caras y tus palabras te amo Yo te amo, si es que te bendiste, te amo Yo te amo Ya me espanté a ti, te bendiste, te amo Lo enfrentas, como la soledad Tú más sábiles, como tu sueño ¡Una! Te desocupo y estoy aquí Con tu voz, con tu red de a mí Tan solo te voy a decir ¡Que suene duro! ¡Viva! ¡Viva la mañana! ¡Yo te amo! Mi alma cabe en dos manos ¡Viva la mañana! ¡Yo te amo! ¡Se que te desiste el caldo! ¡Viva la mañana! 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 yo te amo todos los días tú no sabes si te amo si tu no sabes si te amo tu no sabes si te amo tú no sabes si te amo yo te amo yo te amo yo te amo Porque eso fue parado